Bien. Evidentemente, el concepto de ciudad es complejo y tiene o engloba al menos dos planos distintos. El físico, viviendas, edificios, calles, espacios comunes y otro social, mucho más importante, que es el que acapara los aspectos ideológicos que intervienen en la fundamentación de la ciudad. Bueno, pues, de ello, esa mirada mediterránea que es evidente para entender el concepto de ciudad en el mundo celta, de ello nos va a hablar el profesor Martín Almagro Gorbea, que se ha especializado en protohistoria de la Península Ibérica y de la Europa Occidental, con un especial interés por los estudios sobre etnogénesis y sobre la evolución social e ideológica de la protohistoria. El profesor Almagro Gorbea ha participado en excavaciones y en la valoración del patrimonio cultural en exposiciones y museos. Ha sido director del Museo de Ibiza, director del Museo Arqueológico Nacional, catedrático de Arqueología en la Universidad de Valencia, director de la Escuela Española de la Historia y Arqueología en Roma, catedrático de Prehistoria en la Universidad Complutense, es premio Alexander von Humboldt y académico anticuario de la Real Academia de la Historia desde el año 1996. Es autor de más de 900 libros y artículos y fue codirector del equipo franco-español de Vibracte, que descubrió y estudió su estanque monumental. Es un placer tenerte aquí, Martín, y te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias por esas palabras cordiales. Gracias a los organizadores de hablar sobre un tema en el que entré, sobre todo a partir de Vibracte, cuando por azares del destino, que también entran en las excavaciones, el equipo franco-español que llevaba a cabo los trabajos tropezó con un estanque monumental, que al principio la sorpresa era tal que había tendencia a considerarlo medieval, y solo los estudios que entonces eran impensables de metrología, de orientación, fueron dando pistas para irse dando cuenta que los ópida, que en aquel momento era un tema prioritario de discusión en toda Europa, había que verlos desde una perspectiva no meramente física, sino sobre todo, cogiendo unas palabras de Fistel de Coulant, un famoso erudito, un famoso anticuario más que erudito, de mediados del siglo XIX, que dijo una frase que se me quedó grabada cuando leí su libro de la Cité Antique, que yo sigo recomendando, los datos están sobrepasados, las ideas no, es que para conocer la antigüedad hay que basarse en los datos que nos vienen de ella, es decir, el mayor riesgo que tenemos es el de interpretar desde nuestra perspectiva la mentalidad de otros, sin darnos cuenta que lo hacemos, a posteriori sí que hay que hacerlo, pero a priori no. Y entonces fue una lección muy interesante que ha marcado buena parte de la línea de investigación mía y de mis discípulos y colaboradores en estos últimos años, y que actualmente tiene, yo creo, que un predominio ya plenamente ha adquirido. ¿Qué podemos hablar de los ópidas? En principio, se ha discutido mucho este concepto. En los años 60, para unos eran de emplazamiento, poblaciones grandes de emplazamiento estratégico, lo ha comentado muy bien Jesús, creo que no vale la pena insistir, centros políticos, centros administrativos, y, sin embargo, esos conceptos dejaban algo que solo se empezó a comprender cuando se comparó el ópida céltico con la ciudad, diríamos, clásica, con la ciudad del Mediterráneo, sobre todo del Mediterráneo arcaico, es decir, el momento en que se forma la ciudad. Los ópidas son ciudades en formación. Ese es el enorme interés que tiene. Y, por supuesto, es una palabra latina, lo ha dicho también Jesús, pero yo quiero añadir una cosa. En el latín, no presupone más que que es una ciudad fortificada, una población fortificada, perdón, he dicho ciudad, una población fortificada. Y no presupone ni siquiera tamaño. Puede haber ópida de tres hectáreas. Y luego, sobre todo, la idea esencial es que evita entrar en el tema socioideológico de si es una ciudad-estado o no. Es decir, si tiene independencia, que dependía de la independencia religiosa ideológica. Y ese es el riesgo que durante el siglo XX las tesis, digamos, neofilomarxistas despreciaban el tema de la religión, no se quiso entender el elemento esencial o la clave esencial para entender lo que era un ópidum desde su propia perspectiva. Hay que entrar en el concepto de ciudad. Aquí pongo tres o cuatro referencias. Evidentemente, es un tema muy polimorfo. No hay dos autores de acuerdo, pero más o menos podemos ver que hay un plano físico, que hay otro sociopolítico y que hay otro plano religioso. Ideológico para nosotros, en la antigüedad, era claramente religioso. Formaba parte esencial de su cosmovisión, de su visión del mundo. Y esto yo lo aprendí, ya lo he dicho antes, de Fistel de Coulans, al cual sigo rindiendo homenaje. A mí no me duelen prendas de Suncuicue Tribuere, cosa que en España a veces no siempre es habitual, tampoco en el extranjero. Pero eso es importante. También quiero recordar a Ricuer, que actualizó esos temas con una visión más antropológica. Estoy hablando de los años 60. Y de ahí salió el estanque monumental de Vibracte, que no tengo inconveniente en decir que fue pionero en su momento al romper con esta visión excesivamente materialista, que podemos hacer perfectamente materialismo cultural, pero no podemos olvidar los aspectos ideológicos que forman parte del mismo. Bueno, para comprender esta visión hay que analizar las profundas relaciones de la ciudad clásica y el opinión celta. Las características que conforman una ciudad son viviendas numerosas, una densidad relativamente importante, sobre todo la importancia demográfica va a ser esencial, lo veremos en el mundo clásico y habrá que pensarlo en el mundo céltico también, como ha hecho referencia Álvaro de Sánchez, centro de comercio y artesanado y, sobre todo, de administración con burocracia y normalmente asociada a la burocracia, a la escritura, cosa que no siempre lo tenemos en mente. Y luego eso hace que tenga una población no especializada en la producción primaria, agricultores, ganaderos, mineros, eso puede haber, pero es una parte minoritaria y, en consecuencia de su aspecto administrativo, es la capital de un estado, de un territorio, perdón, y como es la capital de un estado y tiene independencia ideológica, es lo que normalmente se llama ciudad-estado, como tenemos el término de opidum en el aspecto físico, pues ciudad-estado en el aspecto ideológico, que vienen a ser equivalentes, si nos damos cuenta de este término. La evolución de la ciudad, y esto sí que quiero señalarlo, refleja la capacidad del hombre para organizarse en una sociedad compleja y es interesante tenerlo en cuenta hoy con el lío que tenemos político en España. Y eso está dirigido a mejorar nuestra calidad de vida. Después del proceso de humanización, creo que es el proceso más interesante de la historia humana. Es un proceso muy complejo y que no está terminado. Aún los problemas que tenemos hoy es que aún no sabemos organizarnos bien en una sociedad compleja. Pues eso es el tema tan apasionante que supone el inicio de la aparición de la ciudad. Es la primera vez que aprendemos o que ensayamos a vivir en una sociedad compleja. Y la ciudad ha surgido como un fenómeno en diversas áreas de la tierra. Más conocido es Oriente, ahora ya las pone en el séptimo milenio, las verdaderas ciudades empiezan en Mesopotamia en el quinto, aunque como es un concepto polimorfo, según en qué aspectos te fijes, pueden ser unos u otros. Pero también ha surgido en Oriente, en China, en la India, por supuesto en América, incluso en algunos puntos de África, en épocas además y en sociedades distintas. Sin embargo, la ciudad, tal como nos interesa para la península ibérica, está en relación, en el surgimiento de la ciudad, con los movimientos en el primer milenio de fenicios y después de griegos por el Mediterráneo. Van a ser los elementos culturales, coloniales, perdón, los que van a aproximar la ciudad, este invento del Oriente, de Egipto, de la zona sirio-palestina de Anatolia, lo van a llevar hasta el occidente del Mediterráneo. Y progresivamente va a ir ascendiendo desde este mundo mediterráneo hacia el norte de Europa, con bases distintas, sobre tradiciones culturales distintas, pero es un fenómeno que, visto con amplitud, no cabe duda que es unitario. Bueno, ¿cómo surge la ciudad en el mundo mediterráneo? En este mundo mediterráneo ha habido experiencias en el tercer milenio, después del colapso de Micenas se hunde todo el mundo que se llama palacial, pero también antes estaba la experiencia de Cnosos, del mundo cretense, pero a partir del siglo X empieza a reorganizarse la sociedad y los primeros indicios de estructuración social son los anactora, es decir, los pequeños palacios que eran casas de mayores dimensiones, ya las hay incluso en los poblados calcolíticos, y habría que entrar en ese tema incluso en alguno neolítico, pero aquí va a tener una continuidad que es importante, porque hay casos como este, por ejemplo, de tumba, donde la propia casa se convierte en la tumba monumental de adoración del antepasado, es decir, de la persona que figura ahí, que se ha convertido en mito. Ya tenemos dos hechos esenciales, vamos a tener el hecho físico y al mismo tiempo el hecho ideológico, que materializado en ese hecho físico es el que da de verdad la clave de una diferenciación de estructura social que va a ser fundamental en la ciudad. A partir del siglo X, poco a poco va aumentando la riqueza, lo vemos en las tumbas del cerámico de Atenas, es bien conocido, no me quiero extender ahí, lo vemos en la aparición de importaciones de Oriente, por ejemplo, en tumba, por ejemplo, también en los santuarios, en los principales santuarios griegos, importaciones primero sirias, luego fenicias, todo eso supone un aumento de la riqueza, un aumento, una diferenciación creciente de las clases sociales y al mismo tiempo al servicio de estas gentes, la aparición de un artesanado cada vez más especializado y de mejor calidad y con él de la escritura, otro elemento esencial para esta estructuración administrativa que supone la aparición de la ciudad. Junto a estos datos hay que tener en cuenta la demografía. Este cuadro es fundamental. A partir del siglo VIII, segunda mitad del siglo VIII, se produce un aumento cualitativo esencial de la demografía, es decir, no los ensayos, sino la evolución de la sociedad anterior ha tenido éxito y el éxito se traduce en mayor producción de bienes, mayor capacidad de desarrollo y, por tanto, mayor capacidad de descendencia genética. Entonces, una cosa que no es humana es de todo ser vivo, que encuentra un medio adecuado y un sistema adecuado para autorreproducirse. Y el resultado de ello es que se pasa a organizarse en estructuras superiores. Ya tienen la estructura para vivir en poblaciones más grandes, como, por ejemplo, los fenómenos de sinequismo de las distintas ciudades griegas. Pongo aquí el de Atenas, pequeñas necrópolis indicaban pequeñas aldeas más o menos concentradas, más o menos dispersas en un territorio, que luego se concentran. Lo mismo vamos a ver en Medellín, luego, siglos después. Y lo mismo seguramente se observaría, si tuviéramos los elementos necesarios, en muchas zonas de los opidacélticos. Y, al mismo tiempo que eso, que se produce ese fenómeno, también se busca, en el mundo griego es el ágora, un centro de reunión que se monumentaliza, que se monumentaliza ese aspecto físico del aspecto ideológico. Es decir, que se considera centro mental de todas las gentes que renuncian a la tradición de sus aldeas y sus posiciones particulares para tener una estructura superior de orden administrativa, política y religiosa, que son tres cosas que están totalmente unidas, sobre todo en la mentalidad antigua. Y así vemos surgir la famosa monumentalización del ágora de Atenas, que ya termina en tiempos de Dracón, sobre todo de Salón, cuando llega el mundo arcaico. En este fenómeno, también es interesante, y esta idea la tomo de Torelli, la aparición, por ejemplo, de, tal vez por influjo oriental, pero es característica de este teórico desarrollo social, digo teórico porque ha sido en parte discutido, que es que el palacio, o el anactoron, donde el dios, era el dios, el antepasado de Ulises, o el antepasado de Aquiles, o el antepasado de Amagamenón, el que le daba el derecho sobre el resto de la sociedad, porque él era descendiente divino y los demás no, tema que vamos a ver también en el mundo céltico, sin embargo, la divinidad va a salir del palacio y se va a colocar en el megarón. Es decir, empieza a haber un fenómeno, diríamos, de laikización, muy interesante, para que terminará al final de la República Romana. Y esto es otro, forma parte de este proceso, y entonces, ¿qué pasa con el herón, que es un elemento esencial, es decir, el padre fundador de todo el pueblo, que es lo que realmente lo aglutina? En primer lugar, se le suele pasar al ágora o a un centro especial y se convierte en un santuario independiente. Y al mismo tiempo, las ritos urbanos en el mundo griego tienden a sustituir estos héroes, que eran las divinidades más populares, por divinidades oficiales, que suelen ser las olímpicas, Atenas en Grecia, Artemisa en Éfeso, etcétera, etcétera. Esto es un tema de especial interés, porque los griegos siguieron teniendo, como divinidad, digamos, más popular, como pasa ahora con las vírgenes, yo creo en la Virgen del Rocío, o yo creo en Santorcuato de mi pueblo, frente a la religión oficial, que tiene su teología, que tiene su estructura, que está ahí, pero no es la de la devoción diaria de la gente. Y eso lo tenemos bien documentado en el mundo celta, muy probablemente ocurre lo mismo, perdón, lo tenemos bien documentado en el mundo clásico, muy probablemente ocurre lo mismo en el mundo celta, y no lo hemos percibido. Pensamos la religión de los druidas y tal, frente a esa religión había otra, mucho más animista, mucho más popular, que por ejemplo vemos en los ritos que se han conservado de tirar piedras al aire para saber si me caso o no, o si voy a tener desfortuna en un viaje. Y consecuencia de esto es la evolución que vemos, lo mismo en Grecia, este es el santuario de Apolo en Eretría, de convertirse la cabaña inicial, primero en un hecatompedón y luego en un templo. Y se puede comparar con el proceso de monumentalización de la mayor parte de los santuarios griegos, lo cual indica que sin ser siempre igual, pero que sí que es una norma general, que veremos luego también en Roma, perdón, me he adelantado aquí, y al mismo tiempo también se monumentaliza la ciudad. Y en esa monumentalización de la ciudad, que era una pequeña parte del ágora, a ver, aquí está, esta parte de aquí, junto con los templos se pone la asamblea para la discusión y sobre todo el pritanéion, que sustituye o viene a representar la continuidad del antiguo anactoron, es decir, del palacio real. Y ahí queda el fuego sagrado de la ciudad, donde teóricamente había nacido el héroe, que es donde se producen los juicios, donde se guardan las leyes y donde se hacen los banquetes colectivos, que es una especie de comunión con el antepasado, que da vida a través de lo que le dan en los sacrificios, se coge fuerza y entonces revierte esa fuerza en sus descendientes, que son los habitantes de la ciudad. Este tema finaliza en la famosa democracia de los ejércitos o políticos, el que pagamos los ciudadanos las armas y con las armas defendemos la ciudad. Luego la ciudad es nuestra. Es una cosa que a veces olvidamos en la democracia actual. Pagamos con nuestros impuestos la sociedad, la sociedad es nuestra, no de los intermediarios. No sé si me entienden ustedes. Y el mito de la democracia es muy bonito, pero muy operativo si se sabe entender. Y lo mismo podemos ver en Roma, no me quiero extender porque el tiempo es corto, también hay un proceso de sinequismo, de poblados que vienen desde algunos, desde el bronce de medio, y otros incluso algunos más antiguos, en las siete colinas famosas, que se van unificando en el mito de Rómulo y Remo. Que fíjense, en la antigüedad tenemos referencia de 69 versiones distintas del mito. Es decir, no existía un mito, existía multitud de mitos, pero más o menos elaborados, coordinados, para que tuvieran un sentido. Y lo que es interesante en Roma es que conocemos muy bien el ritual de fundación de la ciudad. Que lo tenía que tener toda ciudad porque ser ciudad era distinto de no serlo. Eso es lo que da la diferencia de Opidum y Kivitas, que a veces lo instrumentaliza voluntariamente César, por ejemplo, en la Guerra de las Galias. Vengo de una ciudad que es la Urbs, además es la única en el mundo, lo que estoy destruyendo o con los que estoy pactando, no son Urbs, son otra cosa. Qué interesante el día de hoy, frente a los sistemas de dispersión que vemos. No, es que la historia es para reflexionar. Y el que no entiende el pasado no puede entender el presente ni mucho menos proyectar futuro. Y entonces, hay una idea esencial que es que la ciudad es la proyección en la tierra del cielo. Y por eso se orienta al este. Lo que viene por el lado del sol es bueno, lo que viene por el otro lado es malo, este eje esencial acabará siendo la vía sacra primero y luego el de Cumanos, el eje transversal es el cardo y con esta mentalidad se seguirán haciendo las colonias romanas hasta después de Jesucristo. ¿Por qué? Porque llevaba implícito esto que para ellos era esencial. Ya no lo repiten, lo dan por sobreentendido. Y además, junto al plano celeste, el plano terrestre, hay otro plano, que es el plano infernal. A nosotros es infierno, no, por la Biblia nos viene a que están los demonios. No, el plano infernal eran las divinidades del antepasado que es el que te da la fuerza reproductora y generadora de riqueza. Y era el plano más importante. Por eso está siempre relacionado con cultos de tipo funerario, que no son funerarios a los muertos, sino a los dioses que te dan este beneficio. Que nosotros lo tenemos todo simplificado en un mismo tipo. En consecuencia, para afrontar una ciudad, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta tres hechos. Primero, el augurium, que es saber el beneplácito de los dioses. ¿Y eso cómo se hace? Mirando al este y viendo qué es lo que vuela o signos especiales por especialistas, que son los augures. Fíjense, el auguráculum de Roma, cómo está dirigido hacia el monte albano. Y hacia el monte albano, por donde sale el sol en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno del año setecientos tantos, nació el sol por ahí y apareció la ciudad con su calendario. Es decir, es tiempo y espacio. Fíjense qué interesante para la visión del mundo, la visión global del concepto que suponía la ciudad. Y eso hace que sea ciudad. Sin ese rito, no. El segundo paso, es recurrir a la orientación al levante. Después del augurio se toma esa orientación al levante, que ya lo he comentado. Y el tercer punto es la delimitación del territorio con un surco, que es el famoso mito de Rómulo y Remo y tal. Pero ese surco es, teóricamente, la muralla, mucho más que eso. Separa el terreno protegido por estos ritos de todo el terreno no urbano, extra pomerio, extra promedial, que es un terreno, diríamos, fuera de la legalidad y fuera de la protección divina. Y aquí, otro concepto muy importante, religión y sistema jurídico están profundamente unidos. Es lo mismo. Y esto es otra de las grandes aportaciones del mundo romano, que, como es tan eficaz, luego seguramente se va a ir difundiendo no solo en los aspectos, diríamos, físicos y rituales, sino también en los aspectos conceptuales. Aquí he puesto el vulcanal, que es el herón del fundador de Roma, real o mítico, y el mundus, que estaban justo junto al comitium, donde se reunían y se acordaban las asambleas. ¿Por qué? Porque era un lugar delimitado ritualmente, porque no ganaban las votaciones, porque sí, sino que las votaciones eran el medio por el cual la divinidad daba sus instrucciones y daba su place. Lo mismo que ocurría en la OENAC céltica debajo de un roble. Y, desde esa perspectiva, o mejor dicho, todo esto lo aprendí yo a consecuencia del estanque de Vibracte. Aunque haya que revisar estos datos, porque son antiguos y habrá que verlos, es interesante cómo su estructura, geométrica, perfectamente organizada, su orientación al solsticio de invierno, que no puedo entrar aquí, no tengo tiempo, indicaba que era el mundus, el equivalente al mundus, que era el agujero por el cual se entraba en contacto con el mundo subterráneo. En el mundo celta, esto estaba en relación con el agua, pues hacen un estanque. El agua era el punto de paso al más allá, de paso a ese mundo que es el que da la fecundidad y la prosperidad. Y, me atrevo a decir aquí, sin ambajes, una estructura tan enormemente bien elaborada, que además era un calendario, tengo la casi absoluta certeza, aunque no lo he podido demostrar, no me dediqué bastante a ello, esto solo lo ha podido hacer una mente privilegiada, que es Divisiacus, lo cual le da una cronología perfecta del 45 a.C., del 46 a.C. Eso creo que no lo llegó a publicar, lo insinúo, pero no lo he publicado. Y con esas perspectivas termino ya con otro ejemplo que creo que es significativo, que es el de Tiermes. Y lo digo además porque me da pena que un yacimiento de esta categoría, donde personas tan impresionantes como Zabó, cuando yo trabajaba en Vibracte, o Rafteri, me dijeron que no habían entendido un opidum hasta que no habían visitado Tiermes. ¿Qué quería eso decir? No era un opidum centroeuropeo, pero era un opidum donde se entendía lo que era un opidum, que son los planos socioideológicos que le dan la razón, que le dan la explicación del ser. Tiermes es un opidum en un sitio muy bonito con unos rocas de un sanestai con buitres encima y tal, que llaman la atención. Pero el interés que tiene es que la parte de arriba tiene un umbo, un umbilicum, que es el mundus, que es un concepto bien conocido en toda Europa, porque eran los montones, los terp, los, ¿cómo se llama?, los túmulos que aparecen siempre asociados al culto a los muertos. Pero aquí está en el alto de la ciudad y es el centro ideológico de esa ciudad. Por aquí viene la entrada que cruza de oeste a este toda la ciudad. Es el de Humanus Maximus y, por tanto, la vía sacra. Fíjense qué cosas tenemos y los que están allí no lo quieren explicar. No quieren explicar más que es que es una ciudad romana. Yo, vamos, levito. En el alto de ese monte, en la superficie, desde el siglo XIX visible, hay una estructura que tiene un banco corrido, no sé si lo ven ustedes aquí, cuando le hemos limpiado ha salido una cabaña anterior y una cosa muy rara que es una esjara. La esjara es el hogar doméstico que pasa a ser el hogar ritual del rey en los palacios micénicos, de ahí pasa a ser el hogar ritual en los anactoras geométricos y de ahí pasa al pritanello. Era la estía, todavía le suena ese nombre, era Vesta en Roma. Bueno, pues, el hogar es el que da lugar al nacimiento del héroe de una chispa, una chispa al calor del hogar engendra al futuro héroe fundador. Luego, aquí tenemos la cabaña primordial como hemos visto en Sátrico, como hemos visto en Eretría, del héroe que después se ha convertido en templo. En un templo que está al lado de la peña onfálica donde hay un bozros, es el agujero por donde se tira la sangre del sacrificio donde participan en ese banco corrido, perdón, ahí, en ese banco corrido todas las élites de la ciudad y ahí hacen aglutinación de intereses y convivialidad con el espíritu del muerto al cual dan la sangre para que tenga fuerza y beneficie la ciudad. Es decir, un sistema, diríamos religioso, ideológico, perfectamente estable y que es la clave del poder. Si es un rey del rey, si es un sistema aristocrático del sistema aristocrático. Yo no sé cómo funcionaba en este punto Tarmes, teóricamente, inicialmente sería un Rix, mejor dicho, en los momentos en que se construye esto, no lo sé. Pero este hecho que ya lo habíamos publicado con mi querido colega Alberto Lorrio, se puede comparar a los casos que he comentado antes y entonces se puede relacionar también con las figuras que salen en las numerosas monedas ibéricas. Por un lado hay una cabeza y por el otro lado está el Eros Ectistes, pero como hippies, es decir, como héroe fundador a caballo, que es una figura mítica que ha tenido tanto éxito que acaba ganando la última batalla que ha ganado este héroe a ver si ustedes saben cuál es. No es clavijo, ¿saben cuál es? Otumba. Todavía en Otumba aparece Santiago, que es esta figura mítica. ¿Qué fuerza tiene mental que todavía en el siglo XVI está operativa? Y entonces, esto es la figura del héroe fundador, que es el héroe protector, que es Teutates en celta, que quiere decir el padre del pueblo en el sentido del padre patrono, es el santo patrono del pueblo, que ha seguido luego cristianizado prácticamente hasta que ha cambiado el campo con el tractor y la televisión, sobre todo con la televisión, porque no estoy contra la televisión, pero es lo que ha roto la tradición de abuelos a nietos que transmitía la ideología necesaria para entender estas cosas. Y pongo aquí en Tiermes otro hecho enormemente interesante, este sí que es único por ahora en la Celtiqué. Son los famosos graderíos que dicen que es un teatro romano, jamás los romanos hicieron un teatro que no fuera un teatro, era gente enormemente práctica. En cambio, les pongo aquí en Morgantina, Morgantina es la ciudad que dan a Moericus, el famoso celtíbero traidor, también es interesante tenerlo ahí en cuenta, que se pasa de los iracusanos a los romanos, entrega a Siracusa y a cambio de eso los romanos le entregan Morgantina. En Morgantina tenían este Eclesiastellon, que es el Eclesiastellon, la OENAJ, el lugar de asamblea de los indígenas, tengo que acabar ya, acabo enseguida. Y entonces, esto está en Morgantina y esto está en Tiermes. En Morgantina está en el centro del foro, rompiendo el foro, es una cosa un poco extraña porque los Eclesiastellon, los Eclesiastellia helenísticos normalmente suelen ser redondos, para que sean más cómodos y ahorrar espacio, pero este de Tiermes está en la puerta de la ciudad. ¿Recuerdan dónde deliberaban los Senex? En la Ilíada. ¿Dónde se pone el Nemetum en época medieval para hacer los juicios de Nimikitia? En las puertas de la ciudad. Ad portas Calatayub, por ejemplo. Y entonces, en la puerta de la ciudad, con una cueva ritual, porque estos son puntos rituales, se hacen las ceremonias nada menos que en una Eclesiastellon. Díganme usted si esto no es una ciudad mediterránea en una ciudad céltica. No son solo las formas, no son solo las ideas, es todo el conjunto y sigo adelante. Recientemente, volví a ver Siracusa y me di cuenta que la puerta áurea de Agrigento, compárenlo con la puerta áurea, me atrevo a decir, de Tiermes. Le faltan los muros. Lo mismo que esta reconstrucción es muy mala porque no han puesto los torreones laterales. Pongan los torreones aquí, pongan los torreones aquí con los muros y estos señores de Tiermes han visto Agrigento y han visto Morgantina. ¿De dónde sería Moericuz? No de muy lejos. Fíjense que interesante es, y lo digo en plano especulativo, pero también darse cuenta que cuando pones cultura material con aspectos sociales, con aspectos ideológicos, la interacción de todos los elementos te da nuevos puntos de vista que son esenciales para avanzar en nuestras interpretaciones. Y por último, pongo los Balnea con dos lacónica. Estos son baños griegos. Este es el de Morgantina. Si alguno conoce un baño griego y me explica qué pinta un baño griego en un opium céltico, plenamente céltico, porque esto no está colonizado por los griegos, aceptaré esa explicación. Y si no, lo pondré en relación con el Eclesiastellon, con el templo poliádico del héroe fundador y veremos cómo los Opida eran fenómenos mucho más interesantes de lo que nosotros pensamos, porque eran bastante más complejos. Y ya termino. Estos influjos no solo aparecen en la ideología. Las fuentes indican que tenían asambleas o eclesía. Ahora entiendo esas eclesías que citan las fuentes. Que no eran solo una pura oenaj, lo hacían en el Eclesiasterio. Que tendría cada opidum, a lo mejor no todos así de monumentales, porque no tenían Bunsenstein partallar. Y que estaban gobernados por senatus y magistratus, eso lo sabemos por la documentación de Botorrita. Dirigidos por pretores, los llamarían en plan céltico, a lo mejor los llamaban eporedorix. Y con una clase aristocrática ecuestre, que era la que emitía las monedas. En Grecia, lo pueden ver ahí, en Roma y en el mundo celta. Las mismas formas, los mismos imágenes, indican la misma sociedad y el mismo sistema, con influjos mutuos, pero cada uno desde su propia tradición. Tenían, por tanto, un aerarium o tesoro público, que era imprescindible para hacer las monedas y todas esas obras públicas. Esto es algo más que aspecto físico de una ciudad, pero esencial. Y si esto ocurre en este opidum, no ocurre en los que nos opida de centro de Europa que emiten moneda, digo yo. Y tenían documentos censales y procedimientos jurídicos que en Botorrita, por casualidad, dispersaron en la destrucción el tablinum y han aparecido varios de ellos. Supongo que será la centésima parte, pero ahí están. leyes sacras, listas censales que sabemos por César que tenían los helvetas perfectamente definidos, que en algún caso estaban expuestas públicamente, etcétera. Por ello, estos edificios públicos monumentales de estos opidas célticos, de la Hispania céltica, pero yo creo que de toda la Celtique, basta con ver los a Epta de Tittelberg, por ejemplo, reflejan un carácter urbano que es resultado de un proceso evolutivo propio con una creciente aproximación hacia los modelos mediterráneos porque eran más operativos, lo que hacemos hoy día cuando urbanizamos nuestras ciudades. Si hay este ejemplo de Brasilia o aquel de Nueva York que me conviene, pues lo asimilo. Y, en consecuencia, y ahora sí que termino, el ópidum celta ofrece un carácter urbano mucho más complejo que una mera población fortificada que controlaba un territorio. Su carácter urbano y el concepto de ciudad entre los celtas era básicamente ideológico, vinculado a sus creencias y concepciones cosmológicas de raíces indoeuropeas como en Grecia y en Roma, lo que facilitó su progresiva asimilación de los influjos clásicos de estas culturas, por lo que los ópida deben ser considerados como kivitates, hoy día ya lo acepta todo el mundo, o como las polis. Y esto es la tradición que ya viene en el mundo céltico desde el siglo VI, con una ruptura debido a las crisis internas que hay en el mundo celta, desde Burgs hasta Zavist, y que vemos en ópidas hispanos como tiermes y también ulava. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.